Marí Cruz Velasco Nájera, presidenta de la fundación Carla Velasco y madres víctimas de feminicidio, el día de hoy frente a medios de comunicación declaró que el caso de su hija, después de ser valorado por la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser un caso investigado con perspectiva de género y no como un asesinato, tal como lo habían dicho autoridades estatales, pues ahora, cinco años después, se confirma que se trató de un feminicidio. Hoy les vengo a decir que yo no estaba loca, que no estaba haciendo caprichitos, como decía el fiscal Olaf, hoy les vengo a decir, el sistema judicial de la fiscalía del estado, sí me falló y me quedó debiendo y me sigue debiendo el feminicidio de mi hija, no fue un accidente, como me dijeron, fue un feminicidio y hoy la Suprema Corte dice que se tiene que juzgar con perspectiva de género y eso es lo que voy, hoy regresa al estado el caso de mi hija y hoy voy a luchar porque se tiene que cumplir lo que dijeron en la Suprema Corte, hay razón de género, sí lo hay. Chiapas es uno de los estados que continúa con alerta por violencia de género y aunque los casos de feminicidios van en aumento, a decir de las madres víctimas de feminicidio ha existido omisión y falta de interés por parte de las autoridades para que estas carpetas sean tratadas por razón de género. Así es, porque la corrupción está aquí, en la fiscalía del estado, desgraciadamente manipulan las carpetas de nuestras hijas y no les, a ellos no les conviene decir que hay tantos feminicidios, ¿por qué? Es la misma pregunta que yo me hago, ¿por qué? ¿Por qué no ponen en el banco de los acusados que nuestro estado sí está desangrando? Hay feminicidios, estamos en foco rojo, eso es lo que la fiscalía no quiere dar a conocer, que si hay muertes violentas y que son feminicidios de nuestras hijas. La petición de Maricruz y la familia de Carla es justicia, pues a cinco años del feminicidio de esta joven aún no hay responsables, recibiendo como ellos piden, un castigo ejemplar. Hoy la carpeta de este caso regresa a manos de autoridades chiapanecas, con la esperanza de que sea juzgado con perspectiva de género, tal como lo marca la Suprema Corte de Justicia. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias. 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 Gracias.